Bueno, buenas noches. Primero que nada quiero decir que estoy orgulloso del equipo, de lo que realizó dentro del campo de juego, el esfuerzo que hizo durante esta serie. Creo que en ninguno de los partidos fuimos menos que la Liga, al que respeto y es un gran equipo. Pero creo que Comunicaciones siempre se plantó, tanto en Guatemala como acá, los dos partidos que nos tocó jugar, con mucha personalidad, tratando de hacer su fútbol, tratando de opocar las virtudes del rival y de hacer daño. Con respecto a lo de la jugada, bueno, es claro que no lo toca, es claro que ni siquiera hay un contacto mínimo, pero bueno, el árbitro decidió que era penal. Igual nosotros de todas formas teníamos que convertir dos goles para pasar. Creo que el equipo tuvo la inteligencia de no desesperarse y seguir ordenado como lo habíamos planteado y tratar de hacer daño. Por suerte encontramos el empate y creo que salimos a buscar el partido siempre y creo que no se nos dio, pero hicieron un gran esfuerzo los muchachos. Sí, buenas noches. Sí, sabemos que, por supuesto que hoy estamos dolidos, estamos tristes porque nuestra intención era seguir en el campeonato, teníamos muchos sueños de volver a lograr una Copa Centroamericana como lo hicimos anteriormente, pero ahora a pensar en lo que viene. Tenemos que tratar de salir lo más rápido de esto. Sabemos que vamos a enfrentar a otro gran rival y bueno, y a confiar en que nosotros tenemos, dentro de nuestros objetivos, clasificar a la siguiente fase de la Copa con Kakáfi y vamos a pelear. Siempre es un equipo nuestro que respeta mucho a los rivales, pero confía también en la capacidad que puede mostrar dentro del campo de juego. Sí, creo que lo que decís es muy importante también, a pesar de que no estamos contentos con el resultado y que quedamos fuera, creo que el equipo también se dio cuenta de que puede jugar con cualquiera de igual a igual ante un gran equipo que está muy bien trabajado, muy bien dirigido, con muy buenos jugadores. Creo que en ningún momento Comunicaciones fue menos en ninguno de los tres partidos y eso nos da un aire para empezar a creer, porque es importante lo que viene en esa definición que vamos a tener con Zapriza. Bueno, creo que selección y clubes es muy diferente, creo que eso no es tan real lo que podamos comparar lo de una selección al nivel de clubes, pero creo que hoy en día Guatemala ha crecido mucho a nivel de clubes y lo ha demostrado en estos duelos que hemos tenido con grandes equipos de Costa Rica y a nivel de selección creo que también me parece que se ha acortado un poco las distancias, no solo de Guatemala con Costa Rica, sino de todos los países, creo que se han acortado y esperemos que pronto en el partido que se va a disputar acá, Guatemala pueda sacar un buen resultado. Bueno, buenas noches. Bueno, nosotros arrancamos con un sistema de un 4-3-3, tratando de ser ofensivo, de presionar en campo contrario a un rival que saca la pelota muy bien de atrás, queríamos que los primeros minutos no se sintieran cómodos y creo que lo logramos, creo que presionamos mucho en campo contrario y recuperamos mucha pelota, después pasamos a un 4-2-3-1 porque a veces nos hacían superioridad numérica ahí en el medio, pero creo que la intención del equipo siempre fue ir a buscar el partido, ir a buscar el resultado. Por momentos estás jugando ante un gran equipo también, por momentos te va a tener la pelota, te va a hacer retroceder, pero creo que en los momentos que tuvimos que hacerlo, lo supimos hacer y eso fue importante. Con lo de Carlos, él está bien, ayer por precaución lo tuvimos para que no entrenara, pero hoy entró y es un jugador que nos da a nosotros no solo Carlos, el caso de Kuki, el caso de los cambios, creo que nos dio un aire en un momento que un partido muy intenso donde muchos jugadores se cansaron, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, creo que hicimos un gran partido en Guatemala también, donde creo que generamos muchísimo y no solo las dos distracciones, sino que también generamos muchísimo y no pudimos convertir, que eso es una de las cosas que estamos trabajando porque también nos está pasando en el campeonato nacional y con distracciones, como bien lo decís, dos distracciones en tres minutos nos dieron vuelta un partido y bueno, creo que también eso marcó también la serie, ¿verdad? A pesar de que hoy hicimos un gran partido, no pudimos dar vuelta el resultado. Siempre es lindo que la gente te acompañe, ¿verdad? Y más en estos torneos, ¿verdad? Internacionales. Pero bueno, fue una decisión que se tomó y ahí no podemos hacer nada nosotros. Con respecto a lo que hablás de la definición, sí es algo que estamos trabajando, que estamos no solo dentro del campo de juego, sino en el aspecto psicológico y bueno, y hemos mejorado en algunas cosas, por ejemplo, hoy volvimos a ser un equipo sólido en defensa, que eso es importante, que no lo estábamos siendo y bueno, y apuntar a esos pequeños detalles para volver a ser el equipo que todos queremos. Nuestros vamos a ver.